Siete meses ya han cumplido los alcaldes, alcaldesas y gobernadores en el país. ¿Cómo han avanzado los diferentes municipios y departamentos? ¿Qué proyectos se han truncado? ¿Cuáles están avanzando de las anteriores gestiones? Y en el tema internacional, ¿qué pasó en Honduras a cinco días de las elecciones? Haremos también un análisis respecto a la elección de la primera mujer presidenta de ese país, pero que además tiene un aditamento especial. Es la esposa de Manuel Zelaya, quien fue derrocado en un golpe de Estado en el año 2009, expulsado de su país. Después, cuando fue diputado en la gestión 2014, también fue expulsado del Parlamento. Todo esto direccionado por la entonces secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Vamos a estar analizando estos temas en este Viernes Irreverente. Bienvenidas y bienvenidos. ¡Gracias! 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 En ese sentido, yo creo que queda claro y los datos lo confirman de que el gobernador Fernando Camacho no ha hecho una buena gestión en términos tanto de salud, no estaba revisando su POA de digamos de todo Santa Cruz del municipio y la principal preocupación parecía de hacer salud al inicio a finales del 2020, sin embargo hemos visto una gestión pues prácticamente nula en ese sentido y también me atrevo a decir como que creo que es una generalidad de que no hemos visto grandes obras o grandes proyectos e iniciativas por parte del gobernador de Santa Cruz, esto probablemente después pase factura, sin embargo, sin embargo creo que todavía Fernando Camacho tiene una buena evaluación dentro de Santa Cruz justamente por su capacidad política de repetir ciertos mitos y ciertos discursos pues que cohesionan al electorado cruceño contra por ejemplo el centralismo, esta constante tensión de Fernando Camacho contra el gobierno del movimiento socialismo y apelando a ciertos elementos como la autonomía, el federalismo creo que hace que todavía contenga en cierta tranquilidad al electorado que lo puso ahí con un buen margen de votos. Ahora, el riesgo está en que no amplía tampoco su espectro, o sea se reduce a los convencidos de él, que los convencidos de él son los convencidos anti movimiento al socialismo. Por supuesto, yo justamente en otro lugar comentaba de que Fernando Camacho al no estar haciendo gestión y al estar abandonando un discurso digamos de integración nacional, está sacrificando poco a poco sus posibilidades de candidatear a presidente o tener una buena candidatura, pero está logrando sostener su lugar dentro de Santa Cruz, su feudo dentro de Santa Cruz a pesar pues de un pésimo desempeño de gestión. ¿Alem? Buenas noches. Sí, dos elementos ¿no? para jugar un poquito con el señor Camacho que le damos palo cada vez y queda divertido, pero a veces uno se aburre. No vamos a negar que... Hoy estamos hablando de gestión. Sí, pero... Ahora, si no hay mucho que decir, bueno, pasamos a... Camacho no vamos a decir nada. Pero bueno, Camacho tiene la mirada de... es un dirigente sindical mediocre, ese dirigente sindical mediocre obviamente va a cadecer de propuesta, de análisis y de discurso y todo su accionar institucional de gestión lo limita al criterio del debate político callejero. Cabildo, marcha, bloqueo y pare de contar. Señor Camacho es ineficiente desde mi punto de vista. Sin embargo, solo es una primera gestión, ¿no? Es un primer año digamos, cerca de un primer año. Si faltan cuatro años más, quizás, quizás pueda evaluarse y reanalizarse y decir, va, lo voy a arruinar, mejor hago gestión y vemos qué sucede. Creo que está haciendo un mal papel y todo el mundo lo sabe. Pati. Bueno, lo decíamos también ayer y en otros programas, Camacho no ha logrado salir de la lógica regionalista de Santa Cruz y representativa, sí, de algunos sectores de clase, digamos, en Santa Cruz. Sí, también ha logrado un poco andar más allá de su propio círculo social cercano, digamos, de empresarios, su discurso, pero aún así no logra pasar, digamos, a nivel nacional, no logra realmente implantar a nivel nacional su discurso, ¿no? Sí ha intentado, obviamente, en la lógica política, lo que decía, ¿no? Camacho tiene que existir a partir de esa confrontación con el gobierno central. Entonces, hablamos ayer de que ya había generado algunas discursivas en contra del gobierno central, como el tema del federalismo, como el tema de la ley, pero que se van cayendo poco a poco. Y una cosa importante, hablamos, pues, de sus, digamos, estrategias políticas como para estar vigente en la pugna política, pero no podemos hablar de su gestión porque, lamentablemente, no ha tenido en estos siete meses una gestión, una planificación, porque en estos primeros siete meses lo que deberían haber hecho los gobiernos en general, ¿no?, es planificar lo que van a hacer, presentar un proyecto grande, un proyecto chico, ¿qué es lo que van a hacer? Y Luis Fernando Camacho sin duda no lo ha hecho. Otro dato importante que me parece es lo que veíamos en la encuesta de la CELAC, ¿no?, que, de hecho, la población, el 60% tiene una percepción negativa de Luis Fernando Camacho, 60% de la población. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, ¿no?, la encuesta a nivel nacional de la CELAC. Y, además, ven su rol justamente como que está generando esta división en el pueblo boliviano, como que está también desestabilizando al gobierno, ¿no?, o sea, tiene afanes de desestabilizar al gobierno. Más o menos esto igual alrededor del 60% de la percepción y un 30% cree que sí está representando bien a Santa Cruz, ¿no? Entonces, creo que ahí ya tenemos como un mapeo claro de las percepciones acerca de Camacho como político, en realidad, porque como gobernador, y hemos dicho, no hemos visto alguna propuesta concreta o alguna gestión concreta en estos meses. Bueno, quien está bastante complicado, seguimos en Santa Cruz, pero ahora nos vamos hasta el municipio. Les parece con Johnny Fernández. Complicado en estos días por la denuncia que se ha dado a conocer, no con su gestión, obviamente con la gestión que le antecedió, que estuvo 15 años Santa Cruz Somos Todos, a la cabeza de primero Percy Fernández y después Angélica Sosa, y ha heredado un municipio con un proyecto bastante cuestionado, como es el BRT, por ejemplo, que es un circuito, un carril de buses en el primer anillo, que ha sido bastante cuestionado y por lo que se ve no continuaría con ese proyecto Johnny Fernández. Sin embargo, me remito a una encuesta, por ejemplo, para Poder y Placer, que sacó Captura Consulting el 20 de octubre, había todavía un 57% de aprobación a Johnny Fernández, que entre los alcaldes del eje central se convertía en el segundo con mayor aprobación, después de Manfred Reyes Villa. La pregunta es, ¿Johnny Fernández, la tensión que va a tener por no necesariamente representar al poder cruceño? Porque Johnny Fernández viene de un movimiento bastante popular, el votante de Johnny Fernández es más bien de la zona periurbana de Santa Cruz de la Sierra. Mira, yo creo que a pesar de que no haya sido su gestión, igual él se va a ver impactado por estos escándalos de corrupción. Creo que es un poco inevitable, creo que, como decíamos ayer, van a salir otros elementos y además quienes sean incluso culpados van a poder lanzarle la pelota a la gestión municipal, encubrimientos, negligencias, entre otras cosas. Por lo tanto, yo creo que esta encuesta que tú citabas, pues habrá que actualizarla más adelante después de ese enorme escándalo y que se vaya concluyendo. Por otro lado, más allá del perfil de Johnny Fernández, creo que es importante mencionar que es una generalidad en todas las capitales municipales y también en las gobernaciones que la ejecución presupuestaria es baja todavía en lo que son estos siete meses. Estamos hablando que difícilmente los que van top, los mejores, han superado apenas el 50%. El 50% que puede ser gasto ordinario, no inversión en proyectos innovadores. Tú citabas uno que además está fracasando. Yo justamente digo que otras cosas está haciendo Johnny Fernández. Pues no hay un proyecto estrella, por así decirlo, y tenemos una ejecución presupuestaria baja. Que yo creo que ese es un poco el carácter de sus alcaldes en estos siete meses, que están mostrando que no está haciendo una gestión funcional y efectiva, que yo creo que va a impactar al final de este año en su imagen. Yo no le veo... Tendríamos que analizar políticamente. O sea, Johnny Fernández es la herencia de Max Fernández. No solo la consigna, sino la mirada empresarial que quiso mantener el señor Johnny Fernández, pero no lo ha logrado y ahora está queriendo inmiscuirse de manera más formal en el ámbito político. No sé si tiene el perfil o el deseo de ser candidato a nivel nacional, aparentemente no. ¿Tú lo ves? ¿O no? Ya fue. No, en discurso. Fue aliado de Sánchez de Lozada también. Pero él como sujeto no creo que... Por lo menos no se ve un discurso que quiera postularse, perfilarse. Un tal Camacho sí quiere hacerlo, digamos. Pueda o no pueda, lo quiere hacer. Pero un tal Johnny Fernández lo veo más como un localista, un candidato localista. A ver esa gobernación, ¿no? Quizás siendo muy ambicioso, ¿no? Pero obviamente a partir de las alianzas que se generen. Lo que me preocupa de todo este escenario es la lógica que se está agarrando... Voy a usar ese término monárquico. O sea, tenemos Johnny Fernández y está el hijo. ¿No ve? Está de concejal. Pasa lo mismo con el señor... Manfred. Manfred Reyes Villa, que está el hijo, ¿verdad? De concejal. Pasa lo mismo con el señor Malco, gran líder, pero heredó el hijo. Pasa el tema de Eva Copa, quien está administrando ya por denuncia formal el esposo. Entonces tenemos una relación muy monárquica. En el caso de la paz, cosa interesante, si bien no hubo una relación biológica de herencia, el señor Juan del Granado le hereda a su pupilo más cercano, el señor Luis Revilla, y obviamente dos gestiones nefastas. Y luego el señor Pupilo, Luis Revilla, le hereda el trono al señor Arias, ¿no? Y el señor Arias está pues ahí nomás, ¿no? Sigue haciendo cositas interesantes, bailando tunduqui, pero no hubo resultados. Ahora vamos a la paz. Pero lo hace, ¿no? Bueno, nosotros tenemos muchos más argumentos en la paz. Entonces, en función a eso, esa es la parte preocupante. Ahora, fueran personas inteligentes, si el hijo del señor Johnny Fernández es inteligente, me gustaría que puedan venir acá y debatamos. Me gustaría verlos ahí en debate. El señor, el hijo del señor Manfred Reyes Vila, no sé cuán inteligente sea, pero le ha puesto en aprietos a su papi. Uy, le vendieron que trabajó en la NASA. Claro, entonces... Andaba en jets privados. Papis, hijos mimados, le están poniendo en fuertes cuestionantes a los papás que les han... A los papis lindos que les están... Bueno, Camacho hizo lo mismo con su papá, lo complicó. Claro. Y ahí es otra cosa más grande, ¿no? Eso es mucho más complejo. Bueno, Santa Cruz es un poco distante para mí en realidad, pero... Ahora, es interesante lo que mencionas esta cuestión monárquica y la poca renovación que hay en Santa Cruz de la Sierra. Percy Fernández fue alcalde en los noventas. Posteriormente, en los dos mil, fue Roberto Fernández y Johnny Fernández, ambos hermanos, distanciados políticamente a veces, juntos otras. Y de ahí vuelve Percy Fernández, quince años y ahora nuevamente Johnny Fernández. Es decir, los Fernández gobernaron Santa Cruz los últimos, ¿qué? Veinte, treinta años. Son los traumas que le debe dictar el papá Fernández, ¿no? Los anhelos. Igual hay una cosa, ¿no? Que mencionaba justamente ayer Alem. El tema de que efectivamente los Fernández están, digamos, vigentes o participando en política de generación tras generación. Pero tienen una característica bastante particular para Santa Cruz, que es que de alguna manera atraen y representan a sectores populares cruceños, ¿no? Que obviamente tienen una lógica muy diferente a otros grupos o sectores populares de otras ciudades. Obviamente, ¿no? Ya haciendo, digamos, un análisis sociológico es muy diferente. Y creo que Johnny Fernández, de alguna manera, o en general, digamos, la familia Fernández, ha logrado representar a esos sectores populares cruceños. Johnny ha llegado, bueno, a la alcaldía creo que con alrededor del 35% de votos. Y ahora decías que su aprobación está cerca del 50%, ¿no? 57 según Captura Consulting para octubre. A mí me parece que esto parte de qué. De que efectivamente en Santa Cruz hay un público, digamos, que apoya a Luis Fernando Camacho en sus lógicas más radicales y regionalistas, pero también hay un sector de la población que sin duda quiere ver más gestión, que ya está tal vez un poco hasteado y cansado de la polarización política con el centralismo. Y un poco Johnny Fernández ha estado manteniéndose en ese margen, ¿no? O sea, veíamos, por ejemplo, que ha participado de la reunión con alcaldes recientemente, ¿no? Para ver el tema del PEDES. Y él salía a hablar luego de la reunión del PEDES y decía que había hablado cosas sobre salud, justamente, ¿no? Para generar mayor cooperación con el gobierno central, en el gobierno autónomo de Santa Cruz. Entonces, creo que este tipo de acciones un poco más proactivas de Johnny Fernández, un poco que muestran que sí quiere empezar a hacer gestión, por lo menos, son cosas que la gente está esperando de alguna manera, pues, de su alcalde o de quien ha elegido para gobernar. Y me refiero a este grupo de personas que ya están hasteadas justamente de esta confrontación política, digamos, que genera Luis Fernando Camacho. Creo que Johnny Fernández llega un poco más a esa gente y quizás por eso tiene ahorita una aprobación bastante alta en Santa Cruz. Ahora, los gobernadores, esto puede ser, ya hablando de términos generales, además de Luis Fernando Camacho que sale, va, toma vino, mientras en Santa Cruz mañana definen si vuelven a restringir o no, desechan vacunas y todo eso, y él está haciendo política en Tarija, además de Luis Fernando Camacho, creo que los otros gobernadores están casi invisibilizados, ¿no? O sea, hay una carencia de grandes actores políticos y de gestión. Esto corre por mi cuenta, el análisis. Ahora, para ir acelerando un poco, vámonos a el alto. Según esta encuesta de Captura Consulting, la pueden buscar, desaprobación en el eje troncal es la única autoridad que tiene más porcentaje que desaprueba, que aprueba. 55% desaprueba la gestión de Eva Copa, que ganó con un margen impresionante, con una cifra que superaba el 65%, el 70%, ¿no? ¿Qué pasó? Realmente es una gran decepción Eva Copa en estos primeros siete meses, que se convirtió Eva Copa, para muchos, en el personaje político del 2020, ¿no? Yo creo que hay que analizar el por qué se votó por Eva Copa, ¿no? O sea, fue una propuesta que tuvo, fue un criterio político que tuvo, fue un antimachismo que se expresó, fue un antimacismo que se expresó, o fue una única opción de imagen que se generó frente a Eva Copa. Pese a ello, creo que el papel principal de esta autoridad era empezar a generar un proceso de gestión, pero hay que entender qué tipo de gestión, no hubo plata, no hay plata, es la gran excusa para ver la deficiencia de estas gestiones, ¿no? No hay plata y bueno, es un año que recién vamos a evaluar y no sé qué y no sé cuántos. Esa es la gran excusa, pero es la única forma de hacer gestión. El Alto es una ciudad completamente organizada, completamente creativa empresarialmente. Tú vas un día, ves una feria, al otro día ves la feria más grande o cosas de esa naturaleza. Creo que la señora Eva Copa está reproduciendo, sin ser agresivos, la lógica del movimiento al socialismo. El movimiento al socialismo va, gana y se sienta. Y se acabó. Eva Copa ha hecho lo mismo. Pensó, desde mi punto de vista, que era ir ganar, hablar bonito, ir a limpiar paredes, hacer un poquito de populismo, vestirse de poncho rojo y con eso va a contentar a la gente. Lo cual es falso, sobre todo en las gestiones subnacionales uno tiene que generar resultados efectivos. El Alto es una sociedad altamente demandante, lo sabemos. Pero también el Alto es altamente propositiva. Creo que la obligación de la señora Eva Copa, antes de excusarse de no hay plata, era empezar a generar procesos nuevos de organización y a partir de ese proceso de organización que le pueda servir como un diagnóstico, generar una nueva propuesta de qué es el Alto. El Alto, si bien crece constantemente, está improvisando su crecimiento y desarrollo. Tiene una multiplicidad de encuentros culturales que le generan tanto un crecimiento como también conflictos internos. Creo que una de las opciones en este momento donde se dice que no hay plata, la señora Eva Copa debería generar una propuesta de reorganización y de un nuevo perfil institucional con la sociedad civil del pueblo alteño. Y obviamente lo había criticado, no darle el papel a lo masculino. Qué lamentable que la mujer, en este caso la señora Eva Copa, haya ganado como mujer este privilegio de administrar un municipio tan importante como el Alto, pero que esté siendo subadministrado por su amado esposo. ¿Y su predecesora? La Iris. Ah, no, la señora Soledad Chapetón. Estamos hablando de la gestión de los últimos siete meses. Le pasó casi lo mismo, que fue subsumida y se sentó y ahí no sería un patrimonio el movimiento del socialismo, al tentarse y hablar bonito. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, eso sí también se tendría que analizar. No se lo hizo y se debería llevar el papel, inclusive esta relación. No voy a hablar de algunos ejemplos que encontré en el Alto, de las formas muy grotescas que ya empezaron a criticar en los últimos dos años a la señora Soledad Chapetón. Lo cual, obviamente, afectó mucho al partido que en este momento soy militante, que no generó un crecimiento. Juan de Granado hizo dos gestiones muy buenas. No sé los índices de corrupción que quizás hubo, no sé mucho de eso, pero se notó un crecimiento infraestructural en La Paz. Señor Luis Revilla, todo lo contrario. Soledad Chapetón tuvo la gran oportunidad de generar un crecimiento partidario, un liderazgo femenino a largo plazo, pero tenemos los resultados que ahora no. Bueno, igual rifó su partido Luis Revilla, por ese lado que iba. ¿Era una supuesta opción o vendía una opción progresista o centro izquierda, centro liberal, que al final se hundió? Mira, yo creo que cuando estamos evaluando esas cuestiones que tienen que ver no solo con política, sino con también gestión, hay que ser minuciosos. Creo que no es oportuno ni riguroso pintar con una sola brocha del color. Para poner un ejemplo contemporáneo, ahorita quienes lideran ejecuciones, La Paz, con el hijo de Malcú, pero también Oruro. Las gobernaciones. En gobernación de Oruro, que es del movimiento socialismo, en términos de ejecución de presupuestos hasta este momento. Pero también tienes una ejecución medio, todavía baja, en Potosí, que también es del movimiento socialismo. Y la peor de todas le pertenece a la oposición en Tarija, lamentablemente, pues para el departamento de Tarija. Entonces, realmente yo creo que hay que ser minuciosos a la hora de evaluar, porque al final es lo que hace el dinero de la gente en la gestión que es más cercana en los beneficios. Igual entrando al debate político de esta evaluación que estamos haciendo, yo creo que en el 2020 hubieron dos grandes sorpresas. La primera gran sorpresa fue que el movimiento socialismo gane con 55%, saliéndose de todos los cálculos que se hacían. Incluso, me acuerdo que Carlos Valverde decía que el movimiento socialismo no iba a volver en 15, 20 años al poder, y que bueno, arrasó en las elecciones. Pero la segunda gran sorpresa que recibimos fueron las elecciones subnacionales, cuando efectivamente el movimiento socialismo creía que iba a arrasar nuevamente, y más bien se vio reducido en términos municipales, y además vimos que también la oposición de Carlos Mesa desapareció en alcaldías y gobernaciones, y Fernando Camacho se enclaustó en Santa Cruz. Lo que pasó en el país fue que se diversificó, no sé en cuánto tiempo, las oposiciones en alcaldías y gobernaciones. El partido de Félix Pazzi, Movimiento Tercer Sistema, ganó en Pando, en Beni, Eva Copa, o sea, había un nuevo sector popular que apelaba a lo nacional popular, no era la típica oposición oligárquico señorial, y que eran ex-masistas, ¿no? Renovación, jóvenes, ¿no? Jorge Richter en Pando, en fin, había esta expectativa que se generaba. En ese sentido, yo creo que ahorita estamos viendo, como bien mencionaba el Diego, que tuvimos una enorme expectativa de Eva Copa, es el ejemplo más emblemático, y con una desaprobación tan grande por los resultados en la gestión. Ahí voy a decir lo que quería decir al principio. Estamos a siete meses de gestión y tenemos una ejecución que no pasa de los 55% a 50%, y eso, que eso puede ser, como decía, un gasto ordinario, simplemente gasto para sostener lo que ya estaba establecido, pero no tenemos grandes proyectos. No sé, en eso quiero ser enfático. Los alcaldes y las gobernaciones de todos los colores políticos, o sea, ahí habría que ver los matices que se van generando, no están cabiendo en la expectativa que se generaba. Y esto, posiblemente, va a repercutir políticamente más hacia adelante. Para mí, el movimiento socialismo tendría que ahorita estar demostrando, después de su pérdida en las subnacionales, que es diferente. Ahora, sacó diez alcaldías más el movimiento socialismo comparado con las últimas subnacionales. No ganó donde obviamente no iba a ganar. Claro que el alto era como su gran, es el gran trofeo el alto, políticamente hablando, ¿no? Por supuesto. Que sí lo perdió. Pero bueno, antes controlaba también Beni, Pando, el alto. A nivel de gobernaciones. A nivel de gobernaciones, ¿no? Y sí, por supuesto, y también ganó Sucre, por ejemplo, que fue una sorprendente. Pero, por ejemplo, yo creo que... Bueno, Sucre le ganó al neonazi y no es un adjetivo, es parte de Horacio Poppe, ¿no? Yo creo... Mira, yo estoy satisfecho con las victorias del movimiento socialismo en las gestiones. Ahora bien, no estoy tan satisfecho con la gestión actual, el desempeño, porque creo que si no mejoras el desempeño, puedes seguir perdiendo históricos baluartes. Y lo mismo va para la oposición, nueva oposición popular, nacional popular, que tampoco se está poniendo a la altura. A ver, eh... Cortito para irnos al corte. No, ¿por qué cortito? Me dejan al último. ¿Quiere decir algo? Prefieres corte y volvemos contigo. Ya bueno. Corte. Corte y volvemos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Gracias por continuar en sintonía de Avia Yala Televisión. Hoy estamos haciendo una evaluación de los gobiernos subnacionales a siete meses de su gestión. Pati, tenías la palabra todo el tiempo que quieras para que no me riñas. Bueno, si bien estamos haciendo ahora la, digamos, la evaluación como del eje troncal, ¿no? Pero creo que hay que ser igual un poco más concretos o un poco más cuidadosos en algunos aspectos porque el hecho de que hay 339 municipios para evaluar, bueno, tendríamos que ver en términos generales, ¿no? No hemos visto, digamos, algún proyecto estrella de ninguno de estos municipios, alguna propuesta interesante. En general, no, ni en temas de salud, en temas de transporte, en nada, ¿no? En general, entonces ahí sí habría que decir que, bueno, los municipios aparentemente no están haciendo la gestión que deberían, ¿no? Porque además es el espacio territorial más cercano a los votantes y esto es bien importante en términos políticos, ¿no? Porque muchas veces lo que haga la persona, el alcalde, la alcaldesa en el municipio es lo que va a repercutir en el voto a nivel nacional en las elecciones generales, ¿no? Entonces es bien importante la gestión que hagan los alcaldes porque es justamente este territorio más cercano a la gente. Y voy a ir aquí con un ejemplo para que mi amigo Alem no diga que no soy autocrítica con el más. Por ejemplo, el tema del caso de Patana, ¿no? ¿Por qué logras perder el alto? Porque lamentablemente, efectivamente, cuando Patana estuvo a cargo de la gestión, no logró, digamos, colmar con las expectativas. Ya lo hemos hablado, efectivamente el pueblo del alto es una ciudad pues sumamente demandante, ¿no? Y Patana, teniendo el respaldo del voto y el respaldo del gobierno central, no logró hacer una gestión. Y creo que como resultado posterior a eso, el más ha perdido de alguna manera ese territorio. Entonces, para mí ese es un ejemplo claro de lo importante que es la gestión municipal para las elecciones nacionales y para los partidos políticos. Y aquí, de esos 339 municipios, 240 municipios los tiene el más. 240 municipios son del más, ¿no? Son alcaldes o alcaldesas del más. Y ahí justamente de su gestión va a depender que el más tenga buenos resultados seguramente posteriormente en elecciones nacionales. Comunidad ciudadana tiene apenas seis municipios. No he visto absolutamente nada de estos seis municipios de comunidad ciudadana, ni en gestión política, ni en gestión específicamente municipal, ¿no? Creemos tiene siete municipios, está repartido así, digamos, en esas tres fuerzas políticas. Hay otras que tienen menos, dos, tres y demás. Bueno, y alianzas, agrupaciones locales. Pero, digamos, en términos generales estaría el más comunidad ciudadana y creemos. Y de esto dependería que la configuración política y las fuerzas políticas en las elecciones generales también se midan, ¿no? Según la gestión que hagan ellos. Y en cuanto a gobernaciones, bueno, tenemos dos gobernaciones de tercer sistema. Eso es lo interesante justamente, ¿no?, de tercer sistema, que ha logrado ahí sí trascender un eje regional. Creíamos tal vez que tercer sistema se circunscribía solamente a la zona del occidente y no ha sido así, ¿no? Ha logrado generar bastante adeptos a nivel de gobernaciones. Tampoco he visto hasta ahora nada interesante respecto a las gobernaciones que están amados de tercer sistema. Pero habrá que ver en adelante respecto al más tiene las tres gobernaciones y creemos la gobernación de Santa Cruz, que ya lo hemos hablado, que lo único que está haciendo es el tema del berrinche y la confrontación política con el gobierno central, ¿no? Pero seguramente creo que aquí, por eso digo, el que tiene potencial en tema de gobernaciones es tercer sistema. Y habrá que ver cómo hace su gestión en esas gobernaciones, que ahorita no están sonando en ningún lado, ¿no? Quiero hacerte una pregunta breve y ahora te doy la palabra, porque realmente ahora sí me traicionó la memoria, no estoy inventándome. ¿Unidad Nacional no participó de las subnacionales como partido con candidatos propios o sí? No, en alianzas. En alianzas. Escucha, amba. El alto sí nos presentamos como... Creo que en La Paz, Claudia Bravo. No, esa fue la gobernación con Claudia Bravo, en el alto con Henry Contreras y, bueno, los resultados no son el resultado de los últimos efectos políticos. Ok, de verdad que estaba... de la Nacional sabía que fueron con... Juntos. Juntos. Con Yanine, pero de... Vamos, Andrés. Bueno, yo solo quiero igual retomar lo que decía ahorita Pati respecto a cómo estas gestiones municipales o de gobernaciones se impactan después en las nacionales. Y tengo que hablar de mi departamento, Cochabamba, de mi ciudad, que justamente igual entra en este espectro de la baja ejecución y Manfred Reyes Villa también, ¿no? Pero hay un aspecto cualitativo que es importante y es interesante, ¿no? Revisando cuál era su plan de ejecución, lo que noté es que lo que más quería gastar Manfred Reyes Villa y probablemente lo que más va a gastar es en infraestructura y viabilidad, ¿no? No está salud en primer lugar, no está una serie de elementos en primer lugar. Está construir más cemento en Cochabamba, que para mí es algo incomprensible. Tiene una ciudad que tiene más viaductos, creo que de teatros o de espacios, no sé, de sociabilidad. Teatro solo tiene el teatro achá. Hay otros, pero es uno de gente que hizo su casa, lo volvió un teatro. Teatro, teatro. Bueno, aquí Diego justamente da el dato concreto, ¿no? Entonces, me llama la atención, me llama la atención de que vamos a volver a incidir y además yo soy el único proyecto que vi de Manfred Reyes Villa en ese sentido, es hacer sus basureros. Capaz, estoy hablando por ignorancia, por no estar en Cochabamba, pero vi de la cuestión de los basureros que salían de la tierra que ya presentó fallas y ya presentó que se degradara por la cuestión de las lluvias, ¿no? Lo que a mí me lleva a esto es de que esta escuela que inauguró Manfred Reyes Villa ha sido seguida incluso por los alcaldes que tuvo, el alcalde que tuvo el movimiento socialismo. Más pavimento en la ejecución como si eso fuese sinónimo de buena gestión. Yo creo y espero que más bien si esto no llega a buen puerto este tipo de proyecto para Cochabamba, más bien las próximas candidaturas que van a impactar a la siguiente gestión, tenga una visión diferenciada que no tenga que ver justamente con invertir en más pavimento y sí en capital humano. Bueno, lo que pasa es que Cochabamba yo creo que heredó la lógica de la topadora, ¿no? Esa visión de desarrollo de los ochentas que en ninguna ciudad del mundo se ve que destrocen el casco viejo para construir dos avenidas a una cuadra de la plaza principal. Eso es Cochabamba, eso han hecho la avenida Ayacucho, la avenida Heroínas, están a una cuadra de la plaza. O sea, cuando en Europa, en el centro de las ciudades, las convierten en peatonales, para bicis, bulevares, todo, en Cochabamba destrozaron patrimonio arquitectónico y se llevaron todo por delante para hacer avenidas. Además, no hay un año que no tengas, o tres, cuatro años que tengas, así no sé, un viaducto en un lugar así totalmente concentrado, ¿no? No hay paz yo creo en Cochabamba con respecto a estas construcciones que al final ni siquiera sirven de mucho, sinceramente. Viaductos que no pensaron nunca en los ciudadanos que caminan, ¿no? O sea, realmente esa lógica del cemento es muy peligrosa y con eso también es el capital político que se hizo Percy Fernández, porque pavimentó Santa Cruz en los noventas. ¿Qué querías decir algo? Sí, ahí igual yo me quería ir, bueno, no conozco tanto de la gestión municipal de Cochabamba, pero sí de la paz y creo que ahí justamente es bien importante todos los proyectos que puedes desarrollar desde el nivel municipal. Es increíble, o sea, tienen de verdad los municipios, tienen la capacidad realmente de generación, de gestión más que cualquier, tal vez, otro gobierno subnacional realmente. Y, por ejemplo, en el caso de la paz pasa lo mismo que esto que decías de no preservar, por ejemplo, el casco viejo en Cochabamba. Yo no entiendo la paz, además es una ciudad totalmente histórica, ha transcurrido años de historia política, sobre todo, ¿no?, en la paz. Y no tenemos un proyecto de conservación, por ejemplo, del casco urbano central. Vas por la comercio y son casas cayéndose, comercios improvisados, toda una lógica así, y ves ahí casas patrimoniales de verdad cayéndose, ¿no?, que da mucha pena. Y ahí yo digo, ¿dónde está esa lógica justamente de conservación de todo lo que es histórico y cultural? Porque, además, la paz tiene esta simbiosis bien linda, ¿no?, entre la lógica histórica y la lógica popular cultural. Se ha dado uno que otro proyecto, digamos, Opocachi Cultural, en algún momento, ¿no?, pero ha sido muy dirigido, específico, tal vez, sí, de abrir boliches, o sea, ha terminado siendo abrir boliches y para que los jóvenes vayan ahí, ¿no?, pero algo así más contundente que se pueda hacer, no han hecho. Por ejemplo, el tema, igual, desde las gobernaciones, fomentar tema turismo, ¿no?, o sea, ahora creo que se está viendo muchísimo más cómo se consume el turismo interno, a nivel interno, ¿no?, de Bolivia, y la paz, pues, tiene biodiversidad increíble, tienes los yungas, tienes montaña nevada, tienes helado titicaca, tienes... Charquini, cerquita, en julio fui, es divino. Charquini, que se ha vuelto un destino turístico a partir de tiktokers, no a partir de una gestión... Pandemia. Exacto. La gente no podía salir. No a partir de una gestión ni de la gobernación ni del municipio, ¿no?, entonces, ahí yo creo que justamente son los gobiernos municipales y las gobernaciones que tienen que ser mucho más creativos, y hay miles de ejemplos en el mundo, en Latinoamérica, ¿no?, y, o sea, eso creo que la paz no se está explotando y como municipio ni como departamento y que tiene muchísimo más de qué dar, ¿no?, que explotar como gestión municipal y gobernación. Bien, yo les quiero dejar una pregunta. ¿Qué pasó con la obra estrella de Luis Revilla? Los pumacataris. Y aquí quien use los pumacataris en la ciudad de La Paz nos cuentan al volver de esta pequeña pausa. Gracias por continuar en sintonía de su programa Irreverentes en esta noche de viernes. Ya estamos en la recta final, 10 de la noche, 56 minutos en todo el territorio nacional. ¿Qué pasó con los pumacataris? ¿Aquí alguien usa pumacataris? ¿No? Yo usaba, sí, usaba, usaba una época. Puedo decir que en un principio fue un buen servicio. Creo que el tema de generar un transporte mucho más digno, seguro y demás, es algo que todos los ciudadanos merecemos y que en Bolivia estamos siendo demasiado precarios en nuestro sistema de transporte, ¿no? Vas a cualquier lugar de Latinoamérica y tienen un transporte distinto, pues metros, estos buses. Lo que pasa es que el transporte aquí no es público. No es público. Es privado, ¿no? Exactamente. Y no empresarial sino sindical. Claro. Excepto el teleférico en La Paz y, bueno, los pumacataris, todo lo demás es privado. Exacto. Y ahí ves una gran diferencia. Entonces, creo que de inicio sí era una buena cosa, era un buen proyecto, era necesario. Sin embargo, lamentablemente, creo que a lo largo que ha pasado ya, digamos, la gestión con los repuestos necesarios para mantenerlos cada cierto tiempo. Y por esto es que los pumacataris han terminado siendo luego obsoletos y han tenido un montón de pumacataris guardados en diferentes garajes que han salido alguna vez ya las imágenes, las hemos visto y demás. Y por eso es que se iban cortando rutas y demás. Otra cosa importante que les comentaba, ¿no? Es que para este proyecto de, digamos, de generar transporte público de esta magnitud de buses de los pumacataris es que necesitabas generar una ruta, necesitabas generar un proyecto de vialidad en el que el asfalto sea mucho más resistente a estas rutas. Porque, ¿qué es lo que ha pasado? Que por las rutas por las que transitaba el pumacataris han sido rutas que luego se han ido deteriorando y eso es algo que obviamente tiene que resolver la alcaldía, ¿no? Entonces, creo, como digo, de inicio que para resolver el tema del transporte ha sido algo bueno, pero sin embargo, tal vez por tratar de abaratar costos o de sacarle mayor tajada, qué sé yo, algo, no se han terminado de hacer las cosas bien y por eso se ha terminado un poco de, digamos, yendo en debacle el proyecto del pumac. Bueno, Aria también dijo en campaña que él iba a entregar los pumas a los transportistas, ¿no? Que eran los grandes enemigos de Luis Revilla. Sí. Mira, a mí sobre los pumas tengo algo interesante que me cuestiona internamente. Cuando fue la quema de los pumas, XY lo haya hecho, nunca se aclaró. Hubo muchos videos en redes, sobre todo, que lloraron por los pumas y la gente se sentió ofendida. Qué dolor, los pumas. Patéticamente me pareció a mí. Quizás el momento era muy emotivo para diferentes corrientes, se respeta, pero ya en el análisis frío para mí fue una acción patética. Y, ¿qué pasa ahora? Pumas ya no hay. Vuelvan a llorar, señores. Y eso lo digo por hacer autocríticos. O sea, era un, era desde siempre, desde su nacimiento, el Puma Catari era subvencionado, era un gasto innecesario para la, para el transporte paseño. Eran afuncionales, eran muy grandes, eran muy lentos. Pues un minibus de mi zona al centro me traía en media hora y con el Puma llegaba en una hora y media sin exagerar y todavía se daba el gusto de dar vueltas innecesarias por algunas calles. Entonces, esto no generaba ningún tipo de, no resolvía el tema del transporte urbano. Entonces, me parece, vuelvo a decir, sería bueno volverlos a ver a llorar a todas esas personas que insultaron a muchos militantes del movimiento al socialismo diciéndoles de salvajes, bárbaros. Vuelvanle a decir, pero al señor Arias. El otro elemento que me parece interesante, lo que tú decías, el urbanismo. O sea, no porque ejecutes todo tu presupuesto como subnacional has hecho buena gestión. El señor Pazzi tuvo un 98% de ejecución presupuestaria, fantástico. Pero, ¿quién se acuerda del señor Pazzi? Si es que no has sido encontrado bebiendo algo raro y siempre en prisión y cosas así, ¿verdad? Entonces, ejecutar la plata no significa hacer una buena gestión. Se guste o no, Santa Cruz tiene una imagen, más allá de los actos de corrupción que se están demostrando ahora, tiene una imagen empresarial. Está adelante, está avanzando. Si en Bolivia o en La Paz o en los otros departamentos municipales o gobernación tuviéramos un concepto empresarial, las cosas andarían de diferente forma. Pero ahí está sujeto a lo que ya Diego dijo, urbanismo, un desarrollo urbano. Por ejemplo, supongamos, ¿qué pasa con la ciudad de La Paz? El concepto de loteadores que ya es preocupante, ya son mafias muy peligrosas. No hay zona, no hay zona, señores, que no se esté salvando de loteadores. El problema del loteador, el loteador en La Paz, es que no se preocupa de áreas verdes, áreas de equipamiento, unidades educativas, guarderías. No, todo es calle, callecita, callejón y nada más. Están generando un gran perjuicio a largo plazo. Y ahí he visto bastante en los últimos 10 años con el señor Luis Revilla que se dan el lujo de beneficiar a estos sectores, asfaltándoles, empedrándoles, cordón de acera, graderías y demás, legitimando toda esta mafia sobre la venta de áreas verdes. Entonces, eso es peligroso en dos elementos. Un primer elemento, están dañando los últimos acontecimientos de la lluvia. No tienen una lógica de dónde construir y qué construir. Y el otro elemento, están generando una apatía social. De yo ciudadano, ¿para qué me voy a preocupar del área verde? Si viene una mafia, me amedrenta y pare de contar. Creo que ese es un problema. Deficiencia, obviamente, institucional. O sea, deficiencia institucional, no hay una mirada urbana sobre la paz. O sea, la mirada paseña no genera un crecimiento urbano adecuado a las exigencias en desarrollo humano, económico, en salud y nada. Es una improvisación de intereses puramente familiares, obviamente sujetos a la corrupción. Bien, ya tenemos que ir cerrando. A manera de conclusiones, esperemos un 2022 mejor, ¿no? En ejecución presupuestaria, en proyectos que sean, que se invierta en, por ejemplo, que también es responsabilidad de los gobiernos subnacionales, en luchar contra la violencia hacia las mujeres, en promover mejores, bueno, el 2020 y el 2021 no hemos tenido una normalidad en las escuelas presenciales, pero esperamos escuelas dignas. No empiecen con el mantenimiento de escuelas a una semana antes de empezar clases. Empiecen ahora, ¿no? Que haya baños, que tengan pupitres, que tengan todos los vidrios completos. Es decir, pónganse a laburar, digo, ¿no? Ya para más. Pero no hay plata. Pero si Andrés tiene los datos ahí que son como el 50% en promedio de ejecución y lo lamentable en el caso de estos recursos es que se revierten, no se ahorran. Se revierten, los pierden. Si no los ejecutan, los pierden. Sí, mira, es verdad de que la ejecución está baja y no se está viendo de que se busque cambiar esa situación. Estoy en mi conclusión, ¿verdad? Sí, ya. Bueno. Ya acabo tú. Sin embargo, también es importante resaltar que hay una crisis también que por la pandemia y por el terrible gobierno de Yanine Áñez, por lo cual los recursos que ahora tienen los gobiernos subnacionales es el equivalente al del 2015, más o menos. Estamos hablando de un retroceso de seis años. En efecto, y menos dinero. Pero eso nos salva a las autoridades de las gobernaciones y de las alcaldías de que tendrían que estar postulando un nuevo tipo de gestión, cualitativamente distinto, con diferentes tipos de proyectos, porque Bolivia ha cambiado y justamente esta nueva etapa política que se inaugura después del golpe de Estado, así lo demandaba. Vemos cosas trágicas como, por ejemplo, en Cochabamba, el tren metropolitano, un proyecto que va a cambiar el modo de vivir Cochabamba en general, siendo entorpecido, por ejemplo, por la alcaldía de Cochabamba, o como igual aquí pasó con los transportistas de Cochabamba, que es un enorme problema y complejísimo, pues que también correspondería a estas autoridades resolverlo, pero no lo están haciendo. Entonces, como mi conclusión es esa, ahorita las autoridades, indiferentemente de color político, no creo que están a la altura de lo que se esperaría de ellas, y más aún en esa situación de crisis que deberían estar dando una gestión distinta. Gracias, Andrés. Buen fin de semana. Vamos. A ti te dejaré la última palabra. Alem. Sí, yo admiro bastante el pueblo alteño. Tiene una mirada empresarial adecuada y no se queja, genera, se construye. No dice, pucha, la pandemia nos ha arruinado. No, dice, ya hay que acabar de pagar el banco, las cotas del banco y buscar otro préstamo. Y crece, su negocio sigue creciendo. Pero vemos a nuestras autoridades mediocres, subnacionales, hablando de ellos. Y dicen, no hay plata, no hay plata, no hay plata y no hay plata. Y creo que la importancia de las subnacionales es tener una mirada empresarial. Una mirada empresarial de esos pequeños microempresarios que la logran, y la están logrando cotidianamente. Y creo que estas subnacionales, los gobiernos subnacionales, tienen que tener esta mirada empresarial. Esa mirada empresarial que genere un crecimiento, no solo esperar la plata del gobierno, sino también generar los propios recursos, cuyos recursos tienen que tener un alto contenido empresarial. Por último, los transportistas ya tienen que evolucionar. Dejar de lado ese elemento sindical de los partiditos de fútbol, donde se echan a perder bastante dinero y bastante fuerza física por todo el consumo que se hace, y empezar a generar o tener una mirada empresarial. Pueden lograr las ganancias del sector de transporte, hablando solo de minibuses. Es adecuada, lo conocemos, pero no están sabiendo manejar esa capacidad individual y no están queriendo fortalecer su capacidad empresarial. Evolucionamos, creo que Bolivia se lo merece. Hasta el día lunes. Gracias, buen finde. Buen finde, gracias. Bueno, Pati, a manera de conclusión y agradecerte también para todos los amigos. Hoy es la última noche que Pati nos va a acompañar porque estará realizando otros proyectos personales y profesionales, así que te deseamos mucho éxito en lo que vas a emprender. Esperamos verte prontito. Y bueno, ha sido un placer tenerte en el análisis duro en estos días. Así es, bueno, primero voy a dar mi conclusión y luego me voy a despedir, por favor. Bueno, creo que lo que decía, no es muy importante el tema de la gestión municipal y la gestión de gobernaciones, porque es donde la población, el ciudadano percibe los cambios reales, ¿no? O sea, percibe los cambios de cualidad de vida, de tu zona, de tu transporte, de lo que haces a diario, finalmente, ¿no? Cómo te transportas, si tu zona es más segura, si hay más ingresos, si hay proyectos culturales, si hay áreas verdes, todo esto, ¿no? Entonces, creo que realmente tenemos que dejar de pensar Bolivia o los municipios desde la precariedad y decir, no, así nomás es y así se va a quedar, y yo he venido aquí solo a administrar y a poner a mis amigos para que trabajen conmigo en la gestión municipal o en la gobernación. Y eso lo digo por parte de cualquier color político, ¿no? Creo que realmente se tiene que tomar mucho más en serio la gestión municipal, generar planificación urbana, eso, dejar la precariedad, pensar en transporte, turismo, cultura, generar recursos propios, no voy con la visión empresarial que apoya a LEM, pero sí voy con la visión de generar un trabajo coordinado entre diferentes instancias subnacionales, centrales y también de gestión de recursos propios, ¿no? Porque hay mucha cooperación, por ejemplo, internacional que apoya a proyectos de desarrollo específicamente en municipios y en regiones y creo que hay que apostar a eso. Unos buenos ejemplos de esta lógica de planificación urbana, de mejorar el transporte, creo que es el tren metropolitano, que esperemos que siga, que sea realmente un proyecto con muy buenos resultados. El teleférico, ¿no? Mi teleférico sin duda ha mejorado cualitativamente la forma de transportarnos de los paseños y además de generar un lindo paisaje en general en la ciudad y darle un aire de modernidad. Ahora sí, me despido compañeros, me despido por ahora, ¿no? Porque seguro nos vamos a estar viendo en otros espacios o tal vez aquí, pero no voy a estar ya todos los días. Gracias por el espacio, felicidades querido Diego y compañeros. Es sumamente necesario estos espacios de debate, escucharnos, contraponer, informar a la gente porque hemos hablado de que los medios hegemónicos lamentablemente están desinformando y bueno, creo que está bien, pueden estar de un lado o del otro, les puede gustar o no gustar el más, pero sí tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar de lado los derechos sociales, no podemos dejar avanzar el racismo, no podemos dejar avanzar proyectos neofascistas o machistas, ¿no? Estamos en una lógica realmente de cambiar las cosas y creo que tenemos que seguir en esa lógica por profundizar cambios de derechos, cambios sociales y demás, ¿no? Así que, gracias. Ah, está que un aplauso, como dice, hasta pronto. Hasta pronto. Jackie Siles en el Facebook, éxitos Patricia Guzmán y te mando aplausos. Gracias, gracias. Muchos éxitos. Muchas gracias. Ustedes también sigan con mucho éxito. Gracias, gracias a ustedes por acompañarnos noche a noche. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 10 de la noche. Chao. ¡Suscríbete al canal! El sistema falla. El sistema falla. Si trabajas menos de ocho horas. El sistema falla. Mientras no asistas a la iglesia. El sistema falla. Como autoritas no reconoces. El sistema falla. Cuando abran las fronteras. El sistema falla. Si caíste en cuenta que la monarquía es inútil. Cuando mujer y hombre compartan las mismas obligaciones. Y aceptas que somos travestis, lesbianas, homosexuales. El sistema falla. Si despenalizan el aborto. El sistema falla. Cuando observadores observados. El sistema falla. Sin analfabetos. El sistema falla. Mientras no consumas fármacos. El sistema falla. Siembra tus alimentos. El sistema falla. Las semillas no tienen dueño. El sistema falla. Si se organiza el pueblo. Y nos movemos dos de abajo. El sistema falla. Y se va al carajo. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca caña. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca caña. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. Nuestro pueblo nunca caña. Para, para. El sistema tiene fallas. Calla, calla. ¡Suscríbete al canal!